Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos siguiendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada, recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos Haciendo clic en este botoncito de aquí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo A este canal de Youtube, lo cual os resultará Muy interesante en el caso En el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción Del vídeo tenéis un enlace hasta esta Entra de mi blog, donde tenéis recopiladas Las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube, a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas Inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle El máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Fantástica promoción Y es que podemos conseguir Un fantástico body Totalmente gratuito Que es este que tenemos en pantalla Un body gratis Para que lo pruebes Si has sido papá o mamá recientemente O si lo serás próximamente Tenemos un body gratis para ti Bien hecho de algodón Ecológico con elastán Es súper cómodo Rellena tus datos a continuación Y recibirás un email con un cupón Con este cupón puedes recoger Tu primer body en la tienda De manera totalmente gratuita En esta promoción solo puedes participar Una vez Haz clic aquí Para ver las condiciones De la promoción Como siempre En la descripción del vídeo Vais a tener un enlace Que os va a llevar directamente Hasta aquí Para que podáis solicitar Vuestro body infantil Una vez que estéis aquí Simplemente Deberéis rellenar Este sencillo formulario Que aquí aparece ¿Vale? Deberéis recogerlo En una tienda de Zeman Ignoro ahora mismo En qué tienda Perdón En qué sitios están localizadas Las tiendas Zeman Pero Simplemente Pues Si le damos aquí Donde pone Encuentra la tienda más cercana Pues podremos Verlo ¿Vale? Aquí donde pone Ver todas las tiendas de Zeman Estas son Todas las que tenemos ¿Vale? Simplemente Si vais haciendo aquí Pues os irá mostrando toda Como vais a tener bastantes sitios Para ir a recogerla Un poquito más habría que añadir Simplemente Pues que si Estáis cerquita De una de estas tiendas Pues os animo a que os haced Cerquéis Y recojáis Este fantástico Body Nada más que añadir Simplemente Si te ha gustado el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!